A continuación, saludo a Roberto Ríos, quien es viceministro de Seguridad de Bolivia, para conversar más detalles al respecto de cómo avanzan las investigaciones en este caso que concita la atención de toda la región. Roberto, gracias por su presencia en esta tarde. Le saludo a César García para la audiencia de Latinoamérica. ¿Cómo está? Muy buenas noches, César. Muchas gracias por el espacio y aprovechar su intermedio para enviar un saludo a toda la región latinoamericana que sigue su programa y al mundo también. Muy gentil. Bien, cuéntenos qué avances hay en torno a esta investigación, en donde de momento hay hipótesis que nos llevarían a tener una sospecha de que hay elementos del Estado boliviano que habrían contribuido para la permanencia y posterior fuga de Sebastián Marcet de ese país. Bien, César, primero mencionarte que continuamos con los operativos de búsqueda, localización y posterior aprehensión de Sebastián Enrique Marcet de nacionalidad uruguaya, así como también personas que han participado y forman parte de esta organización criminal. Entre ellas se encuentra su esposa, su hermanastro y otros también de distintas nacionalidades. Como parte de estos operativos, justamente lleva por denominación Plano Operativo León 23. Ya son más de 88 allanamientos que se han realizado a distintas haciendas, a distintas viviendas, así como también condominios y urbanizaciones, donde aparentemente esta organización, no solo esta persona habitaba, sino también eran utilizadas como parte de ese blanqueo de capitales en las cuales relacionaba su actividad. De igual manera, César, permíteme informarte que ya son 34 personas las que tenemos aprendidas, que justamente son parte de la segunda línea de mando de esta organización criminal, así como también testaferros que apoyaban o ayudaban en realidad con el blanqueo de capitales, entre los cuales son 28 de nacionalidad boliviana y tenemos otros 8 extranjeros, entre seis uruguayos, un brasilero y un peruano. Como justamente parte de toda esta afectación, no solo logística, sino también económica a esta organización criminal, hablamos de 82 vehículos que ya han sido secuestrados y la afectación económica a esta organización criminal es muy importante y la verdad es además una de las más trascendentales que hemos tenido en todo lo que es la afectación a este tipo de organizaciones criminales en nuestro país ya oscila los 25.5 millones de dólares. No respecto a la otra pregunta que formulaba César, justamente nuestro hermano ministro y compañero Eduardo del Castillo el día lunes proporcionaba un informe pormenorizado respecto a todas las actuaciones policiales que se han realizado y todos los avances investigativos que tenemos. En la misma intervención, él mencionaba que no se descarta de que existan policías, miembros del Ministerio Público, que va a decir Fiscalía o de la Justicia que hayan favorecido a esta persona, no solo en la realización de estas actividades ilícitas, sino de alguna manera hayan favorecido en su escape. Por lo cual, se están conformando justamente grupos de inteligencia que permitan hacer una investigación, perdón, de contrainteligencia que permite hacer una investigación desde el momento de su fuga hasta los avances que se tienen en este momento. ¿Podemos al momento determinar que Marcet ya no está en Bolivia? Hay varia información que se ha difundido al respecto de la posibilidad de que se haya pasado hacia Brasil. Bien, César, respecto a las hipótesis que manejamos y por todo este trabajo que está realizando, no solo en el amientos, aprehensiones y declaraciones informativas a personas que podrían estar vinculadas por esta organización, tenemos tres hipótesis actualmente las que estamos manejando. Dos, a partir de que él puede continuar en territorio nacional porque existen elementos que de alguna manera por la acción policial y la forma que se han desplegado los operativos y también los distintos controles que se han implementado tanto en zonas fronterizas como en carretera, nos inducen en realidad a pensar de que él continúa dentro del territorio nacional. Y una tercera hipótesis es justamente que él habría abandonado el país, ya sea con destino Brasil, entre los principales países, o podría ser también otro a raíz de Paraguay, o estamos viendo también la coordinación con Argentina, con Chile y con otros países de la región, justamente que nos permitan no solo determinar la ubicación de este sujeto, de este individuo, sino también de las otras personas que son parte de la organización criminal, que de igual manera se encuentran con notificaciones rojas. Te decía mención a la esposa que obedece al nombre de Yanina García Troche, así como también el hermanastro, que es Diego Nicolás Marced Alba, y así como también otras personas que son parte de la organización. ¿Nos podría dar información al respecto de cuál es la trascendencia de este cartel? Porque era un imperio realmente el que había establecido Marced, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, que es el epicentro, el motor económico de Bolivia, implicado también en el asesinato mediante sicariato del fiscal Pechi. Es decir, ¿es una organización que tenía nexos en toda la región y que se concentró en Bolivia por la fuente de producción que se genera en ese país? Bien, es importante aclarar, César, que justamente esta organización criminal, a nivel regional, ya tiene antecedentes en seis países, es decir, se lo busca en seis países de la región, porque justamente ha estado cometiendo distintos ilícitos en países como Paraguay, como Uruguay, como Brasil, en Perú también, de acuerdo a la información que tenemos, y bueno, sin duda alguna, en Bolivia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y permíteme, César, el modo superando que esta organización criminal tenía, o bueno, lo que se dedicaba principalmente, este era a copiar la droga. Principalmente droga de origen peruana en nuestro país, si bien existe una producción que la cual es mínima, pero principalmente tenemos una característica de ser país de tránsito. Esa droga que se produce en Perú llega a territorio nacional, donde algunas veces es cristalizada, posteriormente es trasladada hacia Brasil o hacia Paraguay, para que posteriormente sea, por supuesto, llevados a Europa o en algunos casos en África. Y justamente él llega al país en el 2023, si bien tiene un antecedente de tener una residencia entre el 2019 y el 2020, posteriormente ha estado preso en Emiratos Árabes, si no me equivoco, en el Medio Oriente. Sin embargo, ha habido favorecimiento y justamente también ya la policía uruguaya está haciendo una investigación respecto a que de alguna manera se habría proporcionado tanto documentos uruguayos como paraguayos para que él pueda salir de ese país y luego llegar a Brasil, poder conseguir documentos de identidad brasileros, no solo él, sino también la esposa, los hijos, el hermanastro y la cuñada del mismo, para que posteriormente con esos ingrese a Bolivia y una vez en su ingreso ya poder tramitar su residencia como extranjero en nuestro territorio nacional. Viceministro, solo cierro con una breve pregunta en relación al video que difundió Marced cuando se dio a la fuga en donde involucraba a un alto funcionario de una de las unidades de élites contra el narcotráfico boliviano. ¿Se ha logrado establecer si hay algún tipo de veracidad en lo que dijo Marced en ese video sobre este funcionario en específico? Bien, César, es importante primero mencionar que nosotros respaldamos como gobierno, como ministerio de gobierno, todo el trabajo que está llevando adelante el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Justamente por todos los resultados que se están obteniendo y además también por todo ese encapsulamiento que se ha tenido no solo hacia Enrique Marced, sino a toda la organización criminal. Nosotros desvirtuamos y en realidad deslegitimamos toda versión que puede ser emitida por esta persona que además de ser prófugo por la justicia y los antecedentes que tienen relacionamiento a distintos sicariatos, no podemos caer en esas declaraciones que más parecen distractivas, más parecen justamente que tienen una finalidad de no centrarnos o distraernos en lo que actualmente estamos trabajando, que es la búsqueda e identificación de este sujeto. Y por lo cual, sin embargo, también mencionarte, César, que los directores de la PLN, tanto el departamental como el nacional, han sido también citados a declarar, han brindado su declaración y en ese sentido también, como te lo decías en algunos segundos, respaldamos todo el trabajo que ellos están realizando. Ok, queda claro entonces que el gobierno lo respalda. Bien, gracias, viceministro de Seguridad, por este tiempo para poder explicarnos cómo siguen avanzando las investigaciones en torno a la permanencia de Sebastián Marced en Bolivia. Que pase una excelente noche, gracias. Muchas gracias, César, a ustedes por el contacto, hasta un próximo contacto. Buenas noches.